Al tomar protesta de la Red Guerrerense de Municipios por la Salud 2024-2027, integrada por alcaldesas y presidentes municipales de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un gran compromiso para garantizar el derecho a la salud para las y los guerrerenses, por lo que convocó a las autoridades locales a trabajar de manera coordinada con uno de los sectores prioritarios de Guerrero, que es la salud. Así que les vamos a pedir que ustedes sean estos enlaces con sus colonias y con sus comunidades y que nos ayuden muchísimo para que Guerrero siga avanzando en materia de salud. Hemos dado un paso gigante, lo platicábamos con el doctor Adame, ¿cuánto hemos avanzado, doctor Adame? Ahora Guerrero se encuentra en los diferentes rubros que tiene el sistema de salud. Guerrero se encuentra dentro de los primeros, a veces tercer lugar, a veces el cuarto lugar, a veces el quinto lugar, pero ¿cuándo Guerrero iba a estar dentro de los 10 primeros lugares en materia de salud? Hemos avanzado. Ante la secretaria de Salud Estatal Alondra García Carvajal, de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, de Jesús Adame Reina, responsable del IMSS Bienestar en Guerrero, del alcalde de Chilpancingo, Gustavo Larcón, y de representantes de Sedena y Marina en el ramo de la salud, la mandataria estatal señaló que durante su administración habrá más hospitales con especialidades, más centros de salud, medicamentos y médicos para la atención de todas y todos los guerrerenses. La gobernadora agradeció al gobierno de México por su total apoyo al estado, que ha entrado en la conversión IMSS Bienestar y que ello dará la posibilidad de la atención a todas y todos los guerrerenses para hacer de ese estado una entidad por la salud. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.